En este momento nosotros vamos a enlazarnos con el estado de la Florida, específicamente con nuestra compañera María Higinia Silva, quien ha estado pues dándole una cobertura en este estado a las elecciones de los Estados Unidos. Aquí son las 7 y 56 minutos en nuestro país. Y con María Higinia Silva, pues primero quisiéramos interactuar un poco, María Higinia, como supongo que no habrás dormido el día de hoy o hasta ahora, porque con toda esta fiesta electoral en los Estados Unidos, pero ¿cómo amanece Miami, María Higinia? Buenos días. Hola Marjorie, hola amigos de Primera Página. Nosotros amanecemos como ha mostrado nuestro camarógrafo Javier Barrueta desde la bahía de Brickell en Miami, en el estado de la Florida. Bueno, el estado de la Florida amarece sorprendido, si se quiere, desde anoche les contaba desde Miami Beach que los comentarios, sobre todo de los latinos, era de lamento por el triunfo que se daba en horas de la noche, 11 de la noche, ya pasadas las 11 de la noche, del candidato republicano Donald Trump, ya hoy presidente de los Estados Unidos. Y hoy queremos entrevistar a un residente, no es ciudadano americano, pero tiene rato acá viviendo en Estados Unidos, en Florida. Bueno, Donald Trump ganó 58 de los 67 condados que componen al estado de la Florida. Miami tuvo el apoyo para Hillary Clinton, pero bueno, no fue suficiente para ganar este estado que es importante para cada uno de los candidatos que se miden a la presidencia de los Estados Unidos. Su nombre y su apellido, bienvenido a Globovisión. Gracias, mi nombre es Augusto Guevara, residente en este país aproximadamente 30 años. Ok. Y usted tiene una visión, si se quiere, distinta de lo que se podría decir de los residentes de acá de Florida y además de los latinos respecto a la posibilidad de Donald Trump de avanzar hacia la presidencia de los Estados Unidos. Yo creo que mi opinión muy personal es que en todo cambio se espera algo positivo. Y esperamos exactamente, no creo solamente que tenga yo preferencia por uno de los candidatos, que el cambio va a ser muy importante para este país. Me contaba que usted no pudo votar obviamente por ser residente, tiene que ser estadounidense, pero su familia sí logró votar. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Quedaron satisfechos con el resultado que ha podido recoger de ellos? Es decir, tengo una hija que vive en Tampa, ella hace bastante tiempo, ha tenido personalmente algunos inconvenientes con las medidas que tomó el gobierno referente a los programas, por ejemplo, ObamaCare, ella lo tuvo. Entonces ella estaba muy de acuerdo en que hubiera un cambio y por consiguiente ella y la familia está muy contenta en el día de hoy. ¿Usted cree que las políticas que vaya a desarrollar Donald Trump pudieran cambiar respecto a lo que era la promesa electoral, sobre todo la opinión que tiene él sobre los latinoamericanos a propósito de las declaraciones que hacía a principios de su campaña respecto a los mexicanos? ¿Cree que podría cambiar esa visión estando ya frente al gobierno norteamericano? Yo creo que hubo tal vez una mala interpretación en algunos casos. Mi concepto es que, como repito, el cambio va a ser positivo en todos los sentidos. Tanto para inmigrantes, lógicamente tendrá sus restricciones como es normal, pero creo que va a ser benéfico para el país. ¿Y qué pensaría? Porque me contaba que es abogado en Colombia. ¿Cuál crea de repente que podría ser la repercusión que podría tener esta presidencia en la región, en nuestra región, por ejemplo, en Colombia? Es decir, yo creo que va a ser benéfico para los países. Puede que no sea muy benéfico para los gobiernos actuales, porque más que nadie sabe que los gobiernos que están en Latinoamérica no son los ideales. Y la prueba está en el caso de nuestros vecinos, yo soy colombiano, nuestros vecinos venezolanos y toda la región parece que va en una etapa muy deficiente, tanto en el gobierno como dentro de la sociedad. Puede que este cambio nos traiga algo positivo. Bien, agradecemos al señor Guevara por atendernos el día de hoy. Él estaba haciendo ejercicio en la mañana de este miércoles que amanece Estados Unidos con nuevo presidente. Recordarles cifras. Donald Trump obtiene los 289 votos electorales frente a Hillary Clinton, quien obtuvo solo 218 votos electorales. Esto se traduce en Donald Trump, 58.758.610. Esto corresponde al 47,6% en los datos que arrojan los distintos medios de comunicación local. También Hillary Clinton en CINFRA, 58.676.134 votantes. Y esto representa también 47,6%. Curioso, Marjorie, también qué ha ocurrido en los medios de comunicación acá en Estados Unidos, tanto los medios televisivos como los medios impresos, también los portales web, leía que hacían una suerte de excusa porque daban, por supuesto, como ganadora a la candidata Hillary Clinton y abajo uno lee, bueno, cómo van los resultados y abajo hacen una nota aclaratoria de, bueno, que pedían disculpas por las proyecciones que ellos habían realizado durante esta carrera que emprendieron estos dos candidatos. Y también hay mucha sorpresa, se ven hasta desencajados los periodistas en los medios televisivos acá en Florida. Y bueno, hay que ver, hay que esperar que transcurra esta jornada. Hillary Clinton tiene previsto pronunciarse en horas de la mañana. Ya también ha sido saludado este triunfo por mandatarios importantes. Coincide además Vladimir Putin como presidente de Rusia en esta felicitación que se ha dirigido al nuevo presidente de Estados Unidos, Marjorie. Quería preguntarte cuál era el ambiente que se vivía, si pudiste tal vez palpar un poco, el ambiente que se vivió en horas de la madrugada, sobre todo en estas últimas horas que fueron tan tensas y en donde, pues, había momentos en los que cambiaba un poco la proyección de cómo se encontraba. Tú bien lo dices o bien lo reflejas. Hubo, pues, quizás un poco de impresión. Algunos estiman que la candidata demócrata se confió un poco. Otros piensan que, pues, fue casi un milagro este triunfo de Donald Trump. Sí, Marjorie, fíjate, estuve allí en Miami Beach hasta el anuncio del triunfo de Donald Trump en Florida de manera definitiva. Pues, recordemos que ya a las 9, 10 de la noche se cubría de rojo la parte norte de Florida y también la parte central todavía quedaba por medir la parte sur, la parte que justamente favoreció a Hillary Clinton, pero no para obtener los 29 votos necesarios que genera este Estado. Y en ese momento los comentarios, como bien reseñaba en el principio de este pase, los comentarios de los latinos que tenía alrededor era de lamento porque veían muy rojo ese Estado de la Florida, les angustia, y es lo que han expresado las fórmulas que tenga Donald Trump respecto a los inmigrantes que no hayan facilidades como pretendía desarrollar la candidata demócrata para aquellos que, bueno, vienen a buscar un futuro mejor en la parte norte del continente. Y eso se vio reflejado en los comentarios que lograba registrar desde Miami Beach en el momento 11 y media de la noche que se daba a conocer este triunfo de Donald Trump en este Estado tan importante para ellos. Bueno, Marijinia, nosotros por supuesto vamos a estar atentos ya de las reacciones de lo que haya en las próximas horas. Tal vez tú puedas, pues, pulsar algunos representantes políticos, bien sea del lado demócrata o republicano que se encuentren en el Estado de la Florida y que tal vez ofrezcan declaraciones a lo largo de la mañana y que seguramente tú estarás atenta del desarrollo de esta información. Gracias, Marijinia. Excelente trabajo. Bueno, era nuestra compañera Marijinia Silva, una de las periodistas destacadas en los Estados Unidos dando cobertura a estas elecciones presidenciales.